nunca jamás en mi vida había visto un color de fresa como esta se llama la fresa albina albina como se llama la nueva variedad se ve como blanca rosita tiene un sabor, un sabor muy exquisito que sabe como entre duraznos, como piña como que se le encuentra varios sabores se te antoja se les antoja a gente pero si es una chulada de sabores el sabor está exquisito ahorita le vamos a preguntar al patrón de donde proviene esta variedad porque realmente si está sabrosa sí, está muy rica patrón ahí está mire, mero patrón está buena para comer sí, está buenísima igual se empaca como las otras sí, el mismo proceso sí, el mismo esto es un poco más delicadita y por ahí estoy recomendando que sigan a Lencho en su canal de YouTube ¿cómo te das cuenta, güero, que ya está buena? a ver, porque aquí los primeros que van a preguntar aquí en el video es como que como que entre verde y el color te das cuenta, mira, cuando está verde está blanca está más blanca está más blanca está más blanca a diferencia de la roja la roja cuando está verde pues es lógico, vas verde se va poniendo esta se va poniendo rosada, rosada hasta llegar a rojo y esta se pone blanca, mira blanca esa o te digo que es un poco más delicada porque mira esta ya se está pasando y esta esta en su punto como todas estas esta ya está buena, güero cuando está verde está más blanca te das cuenta en diferencia de color, mira la buena ya agarra como su color rosita, ¿no? ya falta un poco pero esta ya está mira que la rosadita ok y esta variedad la verdad desconocemos de dónde la sí, desconocemos de dónde proviene, vean de dónde proviene solamente sí, es por eso que vamos a hacer este el patrón es el que lo único que sabe pues no pueden dar mucha información no pueden dar mucha información porque es información clasificada todavía sí ya estoy indicando ahí le echo cómo se llama tu canal de YouTube ahí para con los que te quieran seguir para los que te quieran seguir ahí en YouTube quieran ver tus videos los videos que compartan ahí para que la raza se dé cuenta cómo cómo está la vida cómo está el trabajo sí, güero para los que gusten seguirnos pues aquí en el canal la ventana de los migrantes del mundo bueno la ventana de los migrantes del mundo así se llama el canal lo te buscan como por su nombre también a veces le pongo este videos Lencho Aguilar y probable los pueda llevar al canal también pues ya saben por ahí raza sigan al compa Lencho Aguilar y él comparte por ahí diferentes tipos de los trabajos que hacemos de todos los trabajos que hacemos son los que él les comparte por ahí en sus videos pero aquí se da una idea los que quieran venir por acá para el norte de que pues acá se puede trabajar y trabajar y echarle ganas por ahí un saludo a esta ciudad blanca guanajuato y para toda mi familia si llegan a ver el video pues aquí andamos aquí andamos bien entrados claro que sí bueno güero algo que quieras decir aquí en el especial un agradecimiento a alguien un saludo especial a ver pues un agradecimiento por ahí para los patrones que van de este lado mira por ahí para la señora Sandra su hijo Junior Manuel Chávez Iván y toda la gente que de trabajo los compañeros de trabajo del equipo y pues especialmente para ellos que nos dan trabajo que ya desafortunadamente el trabajo ya se está escaseando por aquí para todos los locales nos están trayendo ya mucha gente contratada y también pues está bien pues todos necesitamos el trabajo pero ellos nos siguen dando ahorita por aquí empleo para seguir nosotros laborando y poder poder este solventar los gastos aquí en México y en diferentes partes porque hay gente de Guatemala gente de gente de pues de Honduras de El Salvador de diferentes partes de diferentes países más que nada y pues todos andamos en lo mismo todos andamos aquí correteando la gordita y tratando de tener un mejor futuro para nosotros para los hijos familia todo y así es la cosa Lencho si pues como dijo acá el muchacho ¿cuál es tu nombre? Víctor Víctor originario ¿y dónde? de Guanajuato de Guanajuato como dijo él no podemos dar mucha información sobre esta variedad pero esta es la más nueva que hay aquí en el estado de Florida este aquí en el título vamos a poner el el nombre y este es una chulada es una chulada si cuando estaba madura como dijo él se ve ya este como rosita ¿verdad? entre rosadita más o menos entre rosadita si y si está verde pues está blanca y verde pero si se le puede encontrar como unos 3-4 sabores o quizás más está mezclado entre como piña durazno y no sé por ahí pues les invitamos que se suscriban como dijo el muchacho acá Víctor vea ahí al canal de Lencho Aguilar o la ventana del migrante ¿cómo dijiste? si la ventana de los migrantes del mundo si gracias por todos los que miran este video le mandamos un cordial saludo y feliz año feliz año para todos eso vente bueno bueno gente aquí los dejamos con el video ya recuerden que por ahí busquen a Lencho Aguilar aquí este o la ventana del del mundo del migrante está buenísima suscribanse gente vamos a traer muchos más videos bueno saludos para toda la raza de diferentes partes de toda la gente que trabaja aquí en el campo y diferentes trabajos pero pues aquí andamos nosotros nos tocó el campo y nos gusta el campo gracias saludos a ti y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video